Música Un saludo desde la plaza de Aguayo, Michoacán, México Hoy Martes 25 de Julio Del 2023, saludos Mi nombre es Jorge Luis Álvarez El Navegante Música 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 Bueno, pues un saludo desde la Plaza de Zaguayo, Michoacán, México Hoy, martes 25 de julio del 2023 Saludos, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante Ya está la iglesia, que ahorita voy a ir a tomar video también Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Ya no más Qué bonitas, qué bonitas ¿Qué comerán? ¿Qué están tan bonitas? Lo único que ha de ser el agua de Zaguayo, ¿verdad? Se ponen muy bonitas las muchachas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!